Estudiantes avanzados de odontología de la Universidad Nacional de La Plata realizaron jornadas preventivas en las escuelas especiales del Partido de la Costa. Hace ya unos cuantos años que venimos trabajando de manera conjunta en todo lo que tiene que ver con la salud bucal de los jóvenes de nuestro distrito. Fuimos ampliando los diferentes establecimientos educativos y en este año lo estamos realizando en las escuelas especiales. Destacar el trabajo que tiene la facultad y todo el equipo, la manera que tienen de tratar con los chicos. Ustedes pueden ver que están vestidos de payamédicos, una técnica para acercarse a los jóvenes, para generar primero confianza y después de ahí, como si fuera un juego, llevar adelante el tratamiento. Un grupo que desde hace cuatro años viene a la costa para realizar operativos de este tipo en las escuelas del distrito. Lo que estuvieron viendo hasta ahora son islas de trabajo, establecemos el vínculo a través del juego, después los hacemos revisar la boca y son alumnos de cuarto y quinto año, o sea, alumnos avanzados de la carrera, que pertenecen a un programa al cual yo estoy coordinando, que es el programa DEI, que es la articulación docencia, extensión e investigación. Realmente es un trabajo realizado desde el corazón, más que de la técnica, si querés, y es la primera vez que un municipio se compromete fuertemente con los chicos discapacitados. Felicitar a la Universidad de La Plata por lo que realiza, seguramente seguiremos trabajando con ellos, ya lo hacemos todos los años. Es una experiencia que es traumática para muchos, que es ir a los odontólogos. En esta escuela es un juego, son atendidos con sonrisas. El corazón, te explota el corazón. Los atraviesa esta experiencia, tiene que ver con esto de un odontólogo con un perfil más humano, más social. Este chico que viene duro y a ver qué expectativas pasa, se quiebra y comienza a transitar otro tipo de vida, que creo que es la mejor que nos puede pasar. Porque creo que entre ellos y ustedes y toda la comunidad podemos cambiar el mundo desde estas acciones.